Se logró la aprehensión de tres integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Line Science. De estos tres integrantes, posteriormente se da la desvinculación de un menor de edad. Como resultado adicional, se incauta un fusil M16 con proveedores y munición, los cuales tenían la misión de atentar contra la fuerza pública mediante el empleo de francotirador. Dentro de los capturados figura cabecilla de milicias de la Comisión Camilo Cienfuegos, asimismo alias Búfalo, quien se desempeña como francotirador de esta misma comisión. En las últimas horas, el Ejército de Liberación Nacional ubicó un automotor tipo volqueta cargado de explosivos, adelante del sitio Betoyes, en Caño Negro, sobre la vía que comunica de Tame a la capital araucana. Tropas del Ejército Nacional llegaron al sitio, ubicaron al explosivo y procedieron a su destrucción. En este momento la vía tiene un flujo normal vehicular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!